Señores, este es el mundo real. Y en el mundo real no dices que eres trabajador. Trabajas. No dices que tienes agallas. Vas y lo pruebas. No dices que eres un buen tipo. Lo demuestras. Y tampoco dices que eres una cerveza de calidad. Simplemente lo eres. Señores, este es el mundo real. Y el mundo real tiene su cerveza. Nos vemos ahí. No de lo especial. Descubre lo especial. No de lo especial.